Noche y día Voy buscando un gran amigo Voy llamándole no sé dónde estará Caminando por las plazas y mercados A la gente le pregunto sin cesar Caminando por las plazas y mercados A la gente le pregunto sin cesar Al policía interrogué A limpia botas pregunté A ese amigo no lo han visto aquí pasar Al policía interrogué A limpia botas pregunté A ese amigo no lo han visto aquí pasar Caminando entre las gentes voy llamando Oh mi amigo, buen amigo, dónde estás Caminando entre las gentes voy llamando Oh mi amigo, buen amigo, dónde estás Alguien dijo que a mi amigo lo apresaron Que entre muchos lo golpearon sin piedad Que su frente lastimaron con espinas Y su cuerpo lo clavaron de una cruz Que su frente lastimaron con espinas Y su cuerpo lo clavaron de una cruz Aunque jamás hizo maldad Ni con engaños nos mintió ¿Cómo es posible que le hicieran tanto mal? Aunque jamás hizo maldad Ni con engaños nos mintió ¿Cómo es posible que le hicieran tanto mal? A este amigo, tan amigo, gran amigo Nunca, nunca le podré negar jamás A este amigo, tan amigo, gran amigo Nunca, nunca le podré negar jamás Al policía interrogué Al policía interrogué Al ustrabotas pregunté A este amigo, no lo han visto aquí pasar Aunque jamás hizo maldad Ni con engaños nos mintió ¿Cómo es posible que le hicieran tanto mal? A este amigo, tan amigo, gran amigo Nunca, nunca le podré negar jamás A este amigo, tan amigo, gran amigo Nunca, nunca le podré negar jamás 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 Es Jesús, un amigo de verdad Nunca, nunca le podré negar jamás Nunca, nunca le podré negar jamás Jesús, Jesús, quiero conocerte, Jesús, Jesús Se escuchan multitudes, veo gente por doquier Todos quieren escuchar al de Nazaret Ese que hablando está, dicen que nació Entre gente pobre, entre la humildad Y desde pequeño a los grandes asombró Por su conocimiento y sabiduría Jesús, Jesús, quiero conocerte, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, quiero conocerte, Jesús, Jesús Cuando fue un joven con su vida predicó Es mejor hacer el bien que la maldad Recorrió lugares y senderos caminó Entregando sus dulces palabras de paz Su mensaje dice que la salvación Todos pueden recibir creyendo en Él Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 ya tu voz soy Jesús, Jesús Dos mil años hacen ya que Él nació La gente no quiso comprender Y por este pobre mundo, sin rehusar un momento Ir a la cruz, pero Él es la vida y la verdad Hoy sigue viviendo en mi corazón Jesús, 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 hoy quiero seguirte Jesús, 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 hoy quiero seguirte Jesús, 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 hoy quiero seguirte Jesús, 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 Jesús ¿Quién nos da la luz del sol? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién le da a un ruiseñor Bellas melodías? El aroma de una flor Y un bello amanecer Son las pruebas del poder Del que todo hizo por mí Todo hombre cante hoy Solo Dios es creador ¿Quién nos dice que su amor Siempre estará? ¿Quién nos da la luz del sol? ¿Quién nos da la luz del sol? Las estrellas dan dolor Al eterno Creador En el cielo y en el mar Reina siempre la paz En mi vida es el Rey De mi ser el Creador Es por eso que al cantar Hablo siempre de su amor Todo hombre cante hoy Solo Dios es creador ¿Quién nos dice Que su amor siempre estará? En mi alma tengo paz En mis labios una canción Por aquel que me creó Y en mi amor Y en mi puso Y en mi puso Tanto amor Y en mi puso Era como una oveja descarreada, mas él me buscó, era como un pozo de agua turbia, mas él me limpió. Era todo lo malo de la vida, como un cielo sin estrellas, como una noche sin mañana. Era como un trago de inundicia, entonces Jesús me amó. Y mi vida, pobre vida, recibió una luz. Y mi vida, triste vida, conoció a Jesús. Hoy, las cosas viejas ya pasaron, todo en mí se ha transformado, la mañana resplandece. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Eres como un marco a la deriva, mas él me encontró. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. La, la, la... La, 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 la... La, la, la...